Saludos cordiales, mi nombre es Elaine Enríquez. Les doy la bienvenida a OVM Radio y OVM TV, gracias por su sintonía. En este programa de Impacto de Vida estaremos compartiendo con Tania Sánchez. Es una abogada graduada en Venezuela, ministro musical y espiritual con un llamado pastoral, oradora, locutora y autora. Ha escrito canciones para su producción musical y para conferencias de varias iglesias. Ha escrito su libro de oraciones devocionales, Estar a Tus Pies. Les damos la bienvenida a nuestra bella y preciosa invitada, la pastora Tania Sánchez. Bienvenida pastora, que gusto tenerla acá en el programa. Gracias Elaine, de verdad que es un honor, un placer estar en este día con toda tu audiencia. Que sé que va a ser edificada, consolada y exhortada con los consejos que hoy vamos a estar hablando a través de este programa. Gracias por invitarme. Es un gusto, es un placer, pastora. Este programa es para toda la familia, pero vamos a enfocarnos en la mujer. Háblanos de la mujer actual. La mujer actual. La mujer actual es una mujer multifacética. Una mujer que está en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Ella está en la política, ella está en el ámbito religioso, está en el ámbito familiar, con papeles fundamentales en el ámbito artístico. Y la podemos ver en diferentes funciones hoy en día, donde es muy importante y es destacado todo lo que ella está haciendo en este tiempo. Pastora, háblanos de la vida de una mujer de hoy en la actualidad. ¿Cómo ella se puede desarrollar en tantos diferentes ámbitos y siempre guiada por el favor y la gracia de Dios? Bueno, la mujer de hoy tiene que tener la sabiduría y esa guía que viene de lo alto para ponerla en práctica hoy en día. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy convulsionado. La mujer está corriendo, es multifacética, como lo dije, es en una palabra en inglés que la define, dice, es multitasking. Está haciendo muchas tareas a la misma vez. Entonces debe haber un equilibrio para poder administrar bien el tiempo y poder dar tiempo de calidad a cada cosa que está haciendo. Porque de lo contrario puede resultar contraproducente para su propia vida, incluso para su salud. Definitivamente que sí. Ahora vamos a ir un poquito hacia atrás. ¿Cómo era el rol de la mujer en la antigüedad para ahora llegar a lo presente? La mujer en la antigüedad, en el mundo de hoy, es una mujer que estaba cercenada en ciertos derechos civiles, en ciertos derechos religiosos. Muchas veces su participación como mujer estaba limitada muchas veces a lo que era el hogar, el cuidado de los hijos, la enseñanza de los hijos. Y era el hombre quien salía a trabajar, era el hombre el que era el cabeza de hogar y era el hombre el protagonista, digámoslo así. Sin embargo, hoy a través del tiempo hemos visto el papel fundamental de la mujer como ayuda idónea. Una ayuda idónea que es un complemento para el esposo si está casada, pero también si está soltera, es una mujer que sabe su posición y ella puede mantener su femineidad sin querer usurpar el rol de un varón. Qué importante es lo que acabas de explicar. Hay que darle el lugar al hombre, no tratar de tomar el rol que no nos corresponde. Y eso es la mujer de hoy, en la actualidad, ya que estamos realmente trabajando en los labores, tanto los femeninos como los masculinos. Así es, así es. La mujer es preciosa. La mujer tiene detalles que el hombre, ha sido cada uno creado con diferentes características únicas, que las hacen indiscutiblemente especiales y tienen propósitos diferentes, funciones diferentes. Una mujer es como una flor preciosa, que ella necesita ser cuidada, necesita ser amada, necesita ser regada con esa agua, con ese amor. El varón es un poquito más fuerte, es el que quizás tiene cierta determinación para poder llevar el hogar hacia adelante, ¿no? Y él es quien quizás la cobija, él es el que está dándole el support normalmente económico. Sin embargo, esto ha pasado un poquito, digamos, a ser un plano diferente hoy en día, por las diferentes situaciones que ha tenido que atravesar este mundo globalizado. Ha cambiado un poquito las funciones. Ahora vemos hombres que quizás por razones médicas, por razones de enfermedad, por razones diversas y múltiples, ellos se encuentran ahora en casa. Y las mujeres han tenido que salir a trabajar, pero eso no significa que el hombre ha perdido su rol en la casa. Él es la cabeza del hogar, dice la palabra, él es el sacerdote de la familia. Y por tanto, siempre debe haber ese respeto. Por más que yo me encuentre hoy trabajando y él en casa por cualquier situación, nuestro corazón como mujer debe ser honrar a ese varón, honrarlo, porque quizás nosotros pudiéramos estar en esa misma situación y quisiéramos esa misma honra de parte de nuestro esposo, ser colaborador, ser uno que nos ama en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Hemos visto que han habido casos donde por enfermedad grave los esposos han tenido que cesar y han tenido que parar y las mujeres han tenido que levantarse. Y sabes qué, lo más importante es que Dios le da esa fuerza. Si tú estás guiada por el Señor y tú recurres a Él, esa fuerza viene del cielo y esas mujeres se levantan y empiezan a ver que tenían un potencial guardado que no lo habían explorado y que ya Dios lo había depositado para que ellas pudieran andar en ese tiempo. Pastora, maravilloso. Me encanta de la forma que estás explicando los dos roles. Para poder llevar un hogar sano, fructífero, y un hogar que realmente exista el amor, la paz. Para poder conllevar cada situación, porque las mujeres nosotros enfrentamos muchos retos. Ábrenos un poquito de esos retos para alcanzar una carrera, alcanzar un anhelo, un sueño. Bueno, hoy la mujer se encuentra con muchos retos, porque como ha variado y ha evolucionado en cuanto se requieren los derechos en una sociedad, hoy estamos escuchando feminismo por allí. Sin embargo, la mujer debe mantener siempre un equilibrio, un equilibrio sano sabiendo quién es ella, una autoestima sana. Es decir, no considerarse más de lo que es, ni menos de lo que es. Es un reto donde tú tienes que tener un equilibrio y no decir, ahora yo soy la superpoderosa, usted o esposo mío se calla, y usted se calla, y yo soy la que mando, porque yo soy la que trabajo, o porque yo soy la que proveo, o porque yo soy la que estudié. No, 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 no. Nosotros queremos mantener matrimonios saludables, familias saludables, y ese es un gran reto que la mujer tiene que mantener sus pies sobre la tierra y tener una autoestima saludable. Y como nuestro ejemplo mayor, Jesús, Jesucristo, Dios hecho hombre en la tierra, pero él dice que vino a servir y no a ser servido. Entonces, allí tenemos un gran ejemplo de que él podía decir, yo soy Dios, por favor, sírvanme. Sin embargo, él dijo, el que quiera ser grande entre sus hermanos debe ser el más humilde, debe ser el más pequeño y debe ser el servidor. Y entonces, la mujer tiene que afrontar ese reto. Así que, ser humilde. Ser humilde no significa que tú vas a dejarte atropellar. Ser humilde significa ser una persona que es guiada en mansedumbre, que sabe su derecho hasta dónde está y sabe el derecho del otro también. Y qué importante es porque el matrimonio va de la mano. Van juntos, ayudándose uno con el otro. Mirar la visión juntos. No mirar visiones separadas, sino unidas. Porque ambos pueden ayudarse mutuamente y lograr altos niveles dentro del matrimonio como relación, como comunión y también como profesionales. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Volviendo a la mujer, preciosos, que amamos. ¿Cuántos? Pero de todas ellas, ¿cuál has escogido para traernos hoy? Y que nos puedas hablar de ella. Bueno, hay una mujer, hay muchas mujeres, de hecho. Pero hay una mujer que me impacta porque a pesar de que su vida estuvo en peligro, ella podía haber muerto por hacer y obrar sin quizás llevarse por instrucciones y ritos y protocolos. Esta mujer dijo, no, yo voy a salir adelante. Y ella se llama Esther. Esther es una mujer, es una mujer joven. Es una mujer como cualquiera de nosotros. Pero más aún con un background que tú dirías, ella no era empresaria. Ella no era una mujer letrada. Ella no era sino una mujer que fue escogida por un rey para poder estar en un reino. ¿Y qué pasa con esta mujer? Esta mujer no sabía que tenía un gran propósito, como hay muchas mujeres hoy que quizás no saben que tienen un gran propósito en esta tierra. Y esa mujer cuando vino alguien, por eso es tan importante, vino alguien fundamental en su vida que se llamaba Mardoqueo. Un familiar de él, pero que él era temeroso de Dios. ¿Qué pasó con Mardoqueo? Mardoqueo fue quien la dirigió para abrirle los ojos y decirle, mira, reina Esther, ¿sabes qué? Mi pueblo, tu pueblo, el pueblo judío, está en peligro de extinción. Los van a matar a todos. Tienes que hacer algo, tienes que hablar con el rey. Y el rey, y ella dice, pero ¿cómo voy a hablar con él? Si para poder estar delante de su presencia hay que hacer primero, wow, un protocolo. Yo no puedo aparecerme allí. Pero él le dice algo muy importante. Qué importante que tengamos un Mardoqueo en nuestras vidas para poder dirigirnos. Y él le dice, mira, ¿sabes qué? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado a este reino? No estás aquí por casualidad. Sabes que tú puedes hacer que el pueblo judío pueda permanecer vivo. Y si tú no lo haces, fíjate que como él se lo dijo, si tú no lo haces, otro lo va a hacer. Pero sobre ti va a pesar este pueblo judío, la sangre de este pueblo judío. Entonces, esta mujer me impacta porque inmediatamente ella obedeció. Y finalmente el pueblo judío fue liberado y hoy permanece vivo gracias también a ese propósito que Dios tenía con ella. Pastora, ¿qué consejo les puedes regalar hoy en el programa a la mujer actual de hoy? Bueno, consejos para la mujer actual. Primero, la mujer actual tiene que tener una visión. Una visión para poder caminar planificada y organizada. No solamente en el plano laboral, sino que en su casa. En su casa ella tiene que ser una estratega. ¿Qué significa trabajar con su grupo familiar en equipo como un team? Muy importante, donde cada quien tiene un rol y cada quien es responsable por la actividad que debe desarrollar. Número dos, esa visión es a futuro, ¿verdad? Entonces, esa visión tiene que tener una misión. Queremos ser una familia que refleje el amor de Dios, que refleje el amor de Cristo. Pero también queremos ser una familia que vive en este mundo bajo valores y principios que nos ayuden a ser de bendición a nuestra sociedad, a los que nos rodean. Otro consejo práctico para la mujer de hoy es que la mujer de hoy no debe ver sus fracasos como algo permanente que la va a estancar para siempre. Por el contrario, ve tus fracasos como una manera de aprender de ellos y salir adelante. Otro consejo práctico podría ser también de que ellas puedan también pensar a futuro en progresar. Si eres una mujer que ha venido a los Estados Unidos y aquí de repente no sabes el idioma, ponte a estudiar. ¿Por qué? Porque eso te va a abrir puertas en el futuro y eso te va a conectar con la cultura y eso te va a permitir que te insertes a la sociedad de una manera que no sea infructuosa, que no sea, digamos, frustrante. Al contrario, nosotros creemos que podemos ser esa herramienta en ese nuevo lugar donde pueda desarrollar las capacidades. Consejos que edifican y que de verdad te ayudan a guiar para que puedas cumplir con esos anhelos y con esos deseos que tienes de echar adelante. Pastora, ¿a dónde podemos conectarnos con usted? ¿Cuáles de las plataformas ha escogido para que nosotros podamos intercarar alguna pregunta, alguna inquietud que pueda tener la audiencia y usted se pueda conectar con ellos también? Bueno, pueden hacerlo a través de mis plataformas digitales, Instagram, Tania Sánchez 7015. También a través de Facebook me pueden enviar también mensajes al Messenger, es Tania Sánchez Oficial. Y en YouTube también pueden escuchar también mis canciones también. El Señor me ha dado el privilegio de poder ser compositora y autora de un CD hermoso que se llama Estar a tus pies, canciones edificantes, canciones que sanan el corazón y adoran a Dios. Así que también mi teléfono 754-235-4139 para cualquier consulta, consejería. Estamos a la orden, estamos para ayudar porque fuimos bendecidos para ser de bendición. Pastora, ¿y no podemos dejar afuera el libro? Sí, efectivamente, tenemos el libro Estar a tus pies, un libro devocional hermoso que nos lleva a conectarnos con el Señor. Yo pienso que la oración es la actividad más sublime y más hermosa que podemos tener cada uno de nosotros para aprender a orar con la palabra de Dios. Amén. Y una hermosa entrevista. Tiempo maravilloso. Gracias, Pastora Tania. Gracias a todos ustedes, nuestra bella audiencia. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. En nuestro sitio web www.ovmradio.com donde van a poder encontrar más información de nuestra bella invitada, Pastora Tania Sánchez. Los amamos, los bendecimos y hasta la próxima. Bye, bye.